El Salvador participará en 22 eventos internacionales en el 2017, con una nueva propuesta creativa tomando el café como base. Así lo dio a conocer el Ministerio de Turismo. Es generar una dinámica de innovación, de lanzamiento de productos, de lanzamiento de relaciones de alianzas, de lanzar rutas turísticas y esto nos da un valor agregado. Entre las novedades se destaca promocionar el café Talito, como bebida característica de El Salvador, acompañado de la calidad del ronzi y huatán, ambos productos 100% salvadoreños. No solamente tenemos que ofrecer el café para turismo, sino que también como una opción gastronómica y como una opción de exportación, porque el café siempre ha sido como la base de la economía, primero que hay muchos hogares y también de El Salvador. Este tipo de actividades o eventos nos permiten exponernos, formar parte de un trago, una coctelería que va a estar siendo expuesta a nivel internacional en ferias, congresos, con un producto 100% local, pues creemos que puede poner en alto el nombre de El Salvador. Mitur busca promover la bebida del grano de oro como atractivo vivencial en los stands de las ferias de las que participará la cartera de Estado junto a empresarios salvadoreños. Nosotros no vamos a ir a una feria a esperar ahí a la gente, sino que vamos con mucha agresividad a presentarnos, a generar una presentación país, a preparar productos nuevos. Para el cierre del 2017, las autoridades de turismo estiman que más de dos millones de visitantes ingresen a El Salvador. Araceli Cedillo, Telenoticias 21.